saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del toyota gr supra safety car y bueno como es el título de este artículo velando por la seguridad bueno este deportivo nippon se ha envuelto en un traje muy especial para salir a la pista y ser uno de los grandes protagonistas su homologación como auto seguridad le va a permitir tener presencia en una amplia variedad de campeonatos o rallies en carretera y ahora vamos a hablar de este auto bueno para cualquier aficionado al mundo del motor uno de los alicientes que ofrece las distintas competiciones realizadas en los circuitos en los circuitos del planeta es observar el autoseguridad ya que suelen ser principalmente modelos de super deportivos que se presentan con una decoración especial con el objetivo de velar por la integridad de los demás vehículos en las distintas pistas y bueno a finales de este mes en este sentido concretamente los días 22 y 23 de junio se celebrará precisamente en españa la próxima prueba del campeonato españa turismos en el en el circuit en el circuito ricardo tormo de cheste precisamente la localidad de valencia y contará con la presencia de un invitado muy especial tomando el testigo del gt 86 de toyota los allí presentes podrán podrán presenciar el debut de un modelo que llega para quedarse no sólo en esta disciplina sino también en una amplia variedad de campeonatos de rally y de campeonatos y también de rally en carretera como podría ser el rally r r acc cataluña costa daurada de 2019 bueno nos referimos al no estamos refiriendo ahora al gr supra safety car de toyota un modelo que ha sido adaptado para hacer estas funciones de autoseguridad en todos en todos aquellos trazados que necesiten de sus que necesiten su servicio para ello la automotriz japonesa ha preparado un traje muy especial con los colores blanco rojo y negro precisamente de la división katsu racing así como un puente de luces sobre el techo que no va a pasar desapercibido todo ello tomando como base un ejemplar en color blanco de la nueva generación de este icónico deportivo japonés y sin realizar ninguna modificación mecánica bueno como sabemos dado que este auto no ha recibido ninguna mejora por parte de la marca japonesa y sigue contando con las especificaciones de serie no hay mejor señal que es el candidato de que es el candidato idóneo para este trabajo no necesita nada más para brillar sobre la sobre el circuito en este sentido su principal argumento es sigue siendo el motor el motor turbo alimentado de seis cilindros con tres litros de capacidad y una potencia de tan sólo 340 caballos de fuerza asociado con una asociado con una transmisión tipo automática de 8 de 8 relaciones y tracción trasera todo ello el deportivo japonés es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 4,3 segundos y y su velocidad máxima es de 250 kilómetros y bueno cabe recordar que este el toyota g r supra de calle ya está disponible en españa bueno pronto va a estar disponible quizá va a estar disponible acá en chile pero y está y está disponible en ese país con un precio de los 69 69 mil 900 euros algo así como 70 y 70 y algo así como 60 67 millones de pesos chilenos o a través de la modalidad de renting tfm toyota fleet mobility con una cuota de mil 250 euros al mes y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau